Muy buenas, soy Incorporad y seguimos con Dragon Quest 6 Soy Chabornometro, como bien sabéis, y estábamos en Zenithia Acabamos de conseguir a Pegaso, o de conseguirlo, no, porque ya lo teníamos, realmente, era a la quina Así que bueno, vamos a salir de aquí y vamos a cambiar, al final no he entrenado porque estoy en la barra Pero bueno, vamos a cambiar a nuestro equipo, vamos a llevar a Norris, realmente, la anterior llevamos a Francis Mencia la empezará a llevar cuando está ya en Xavi, así que cuando tenga multicuración la empezará a llevar y voy a llevar a Vanisto Que siempre es un lujo Así que, vamos al lío ¿Qué tenemos que hacer? Pues... ¿Realmente? ¿Cómo? Hostia, se ve que podían mirar el mapa así Pero no quiero ver esto, realmente Quiero... a ver, ¿cómo se hace, tío? ¿Tengo que hablar con Zenith? A ver, que me doy cuenta de esperarse A ver, Zenith Mientras voláis y Pegaso se dirigirá... Vale, pues... ¿En la alfombra voy o cómo? Supongamos que sí, ¿no? A ver, venga, vamos a estirar la alfombra ¿Por qué hay de sitio para extender alfombras mágicas? A ver Vale... No Hay una tecla para subir What the fuck? Esperarse un momento Que me estoy quedando Me está entrando una embolia Ahora mismo, así que No es una buena señal Eso A ver, le hable ahí, ¿no? Esta es la X Pues esta es la Y ¿Cómo es? ¿Esa es la Y, tío? Sí, pero... En corporeos, lo siento, pero me... No sé Ah, vale Cojones La madre que me parió Vale Bueno, pues ya puedo quitarme la alfombra realmente, así que Si puedo coger esto Usar ¡Guau! Ah, y puedo... Y puedo volar por encima de las montañas Que también está bastante bien ¿Esto qué es? Cojones Esto es nuevo A ver ¡Qué suerte! He encontrado malotear en un lugar así Esto rejuvenece el alma, desde luego Nadie me cree Pero yo sé lo que he visto Todo un castillo grande más No poder flotar de ahí en el cielo Lo vi justo al noreste de aquí ¡Seguro! Ah, vale Simplemente es esto No lo habíamos visto nunca A ver ¿Qué dice cuenta cuentos? Se encontraba en el primer nivel subterráneo de la capilla al suroeste de Zenicio No se lo han currado mucho, eh A ver Riendas celestiales Vale Disculpad mi subnormalidad profunda Como siempre digo Por ahí está la cama Pero me falta toda aquella zona del norte que quiero ver lo que hay realmente Aunque sea un vistazo por encima A ver Bueno, simplemente es el norte de Monterrueca, ¿no? Realmente de nada Bueno, sí, esta casa A ver ¿Qué hay aquí? Este pozo, ¿dónde hay da? Tengo una zona nueva, ¿eh? Los enemigos no son difíciles Desde luego no son difíciles, pero Esto es una zona nueva Una zona nueva Una zona en la que no Uh, estos son nuevos Vale No aguantan mucho, así que No preocuparse por ellos ¿Puedo usar las Riendas Celestiales en cualquier sitio? ¿Eso parece? Quiero ver que hay por aquí, simplemente Como decía ¿Eh? ¿Aquí hemos estado? Sí, esto es lo de Aniceto, ¿no? Sí Lo es Voy a entrar por ese caso, pero creo que sí Sí Parece ser que sí Dice que un aventazo rosado podría correr Con contra- Encontrarse mientes de razón en la cima de este monte También dice que los monstruos por aquí son fuertes y antimáticos Sí Sí, me acuerdo de los bufones estos Son los que iban con Mordó Y nos los encontramos después de haber Cuando encontramos a Aniceto Simplemente, así que Vale, me queda ese cachito de por aquí Ese Esto de aquí Realmente No me queda mucho A ver Por aquí que ni nada Y por ahí que tampoco va a haber nada Y allí hay otro huequito Abajo a la derecha, ¿lo veis? Pero bueno, estos son los dos mapas realmente Son bastante grandes, ¿eh? Y hay bastantes puntos que explorar Pero bueno A ver, vamos a ir al Pero si el Si era la i No hay espacio suficiente Ah, vale A la X Está dándole a la i Entonces Vale, este es un normal perdido Vale, pues esta es la zona nueva De repente el grupo se siente mucho más pesado que antes La rienda celestial parece haber perdido su poder Esto es Desesperia No es mucho Pero ese es el único lugar que tenemos Que hemos tenido Desde que aparecimos aquí De repente No tardaréis en perder la esperanza Como todas las demás en desesperia Vale Hay pueblos en esta zona parece ser ¿Quién te da la idea de llamar Desesperia a este lugar? ¿Desesperia? Parece que hace honor a su nombre Desesperia, no Tiene gracia Vale, incorporios Voy a parar un momento Vale Continuamos, incorporios A ver A ver Hay que había un fabricante de armaduras increíbles Así que vida por mercancía Parece que abandonar el oficio Ha perdido por completo el ánimo ¿Os lo podéis creer? Y después de venir Desde el baño codicia ¡Baf! Supongo que iremos por allí también Me dijo HFBR Que he quedado bastante poco Creía que el baño codicia Que hay al noreste Era malo Pero este sitio gana de largo Estos colchones de paja No me parecen muy cómodos Pero podéis quedaros ¿Queréis? De acuerdo Os quedó un mes bien Vale Buenos días El suelo está algo durillo Me duele la cabeza Me duele todo De la cabeza a los pies Buena diosa ¿De verdad ¿Queréis permanecer en este vertedero? En fin Bueno A cada uno lo suyo Antes Todos los hombres y mujeres En este pueblo Tenían esperanzas y sueños Pero entonces Muatamos nos arrojó A un puerzo De desesperación Nos atormenta Para su disfrute Cuanto más perdemos La esperanza Más poderoso se vuelve Es como otro mundo Aparte Parece un mundo Bastante más pequeño Que los otros Se corrió el rumor De que en la laguna Existió una senda secreta Que permitiría Abandonar este mundo La gente acudió Como las moscas a la miel No he encontrado nada Por supuesto ¿Por qué? Es la naturaleza de la laguna Una vez te sumerges Pierdes todo deseo De moverte Te abandonas Te abandonas A la corriente Tampoco vosotros Deberíais luchar contra ello La vida se hace Más sencilla ¿Aquí perdiendo el tiempo Más sencilla? Pues no lo creo A ver tú ¿Qué me decís? Esta no es más Que una pesadilla Es esta Cerraré los ojos Y cuando vuelva a abrirlo Estaré de vuelta En el mundo real Es el niño, ¿no? ¿Y qué es una ofensión De las 50 primeras veces? A la 51ª Va la princida, ¿no? Ah, no Pues sí que era la mujer Bien Por lo menos No abandonada la esperanza Aunque es cierto Que esto parece una pesadilla No creo que su plan La saque de aquí Dejad de mis tiros conmigo Yo no he hecho nada A ver Parece que le faltan Las fuerzas para hablar Lel Oh cielos La abuela se niega a comer No es que sea mi abuela De verdad, claro En esos sitios Todos somos completamente extraños Pero formamos Los vínculos familiares Que ponemos Aunque no sean reales ¿Qué otro cosa cabe? Y se opciona Necesito comer El isofacto Según su mirada No se inquieta Otra vez Son todos Completos extraños No, ya Es lógico Después de todo El archienemigo Los cogió al azar Hay un montón De líneas de diálogo Aquí Las personas Se tienen unas a otras Al menos Comandado Uno de la quimera Wow Super útil 10 de 10 Bien ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? Mis días de forjar Armadura han terminado Se acabó Caput Pero que vamos a ver ¿Para qué? Trabajar en la forja No me va a volver a mi familia ¿Y eso? ¿Habéis viajado hasta este mundo Para derrotar a Mortamor Por nosotros? ¿Queréis decir Que habéis venido aquí a propósito? ¿Por vuest... ¿Por propia voluntad? No No pienso traerme Esa huazula Es otra de las Estratagheimas De Mortamor Sin duda Deberéis esforzaros más Para engañarme Aunque si existiera Alguna clase de prueba Hmm Tengo una idea La Villa de Susones Allí está mi casa Es un sitio muy... Pequeño En las montañas Al noreste De Lugubria La familia que dejé atrás Debería seguir allí Mi mujer Y mi perro gris Seguro que están muertos De preocupación Si podéis viajar allí Quiero que le deis esto A mi esposa Es mi vieja pipa La pipa vieja Vale Me lo regaló Cuando éramos jóvenes Un momento Perdonad Vale Ahí estamos Segundito Vale Es que estoy mirando cosillas Lo siento Vale Me lo regaló Cuando éramos jóvenes La reconocerá Estoy seguro Cuando lo hayáis hecho Pedidle que coja mis herramientas Debería seguir en mi habitación Ah Supongo que deberíais decirle mi nombre Soy Tillo Max Tillo Traedme mis herramientas Y me pensaré Si me creo Esa historia vuestra Pero yo te rompo la vasija Por ir retrasado mental Ya está Ahí Me voy insultándole en su cara Me encanta este juego A ver Te da gracia Si me quedo aquí Como músculo Casi me parece Que moriré Del sitio Joder No quiero moverme No quiero pensar No quiero hacer nada Hay que registrar las tumbas Por si acaso Este mundo Este mundo es el patio personal De Mortemore Él lo creó Aunque todos creían en la paz Tenían iniciativa Tenían objetivos Se preocupaban por las cosas Pero una vez comprendieron La futil de su esperanza La futil de su esperanza De regresar a casa Cayeron en la desesperación No tardaréis en unirnos a ello Recordáis mis palabras Claro hombre Oh diosomenévola Concedo estas almas perdidas La esperanza Que necesitan Para volver a vivir Muchos de menos Esa laguna Si Eso que hay al oeste De la ciudad Antes me vayaba Todo el rato Pero ahora Apenas puedo sacar El ánimo Para ir hasta allí Es una pena Que la laguna No puede venir a mi No os preocupéis Por mi Solo estaba descansando Un poco Me levantaré en unas horas Quizá en unos días Tienen aquí Para jartarse a beber Oh también ¿Queréis un trago? Claro que si Nuestra cerveza es para morirse No Profundamente no me creáis Pero yo era alcalde De una frereciente ciudad Miradme ahora Atrapado en este insulso yermo ¿Cómo ha podido Terminar un pilar de la sociedad Como yo En un sitio como este? Ya decidme Otra ronda Hay que ser doble ¿Sabéis qué? Una vez Me cargué una inmadura Con las manos desnudas Pero de este punto Levantar la copa Ya me deja hecho polvo Cuando esté demasiado débil Para beber mi vida Habrá acabado ¡Al monstruo! ¡Mueva mi espada! ¡Bestia vil! ¿Qué? No, no Otro sueño sobre mis días De matar monstruos Intentad No acabar como yo ¿De acuerdo? Este sitio Te mueva todas las fuerzas Y te quedas demasiado Ya veo ya Vale ¿Qué? ¿Qué hacéis aquí? ¿Apropiar al muerto? Toma más de loco Echaré un ojo a este pueblo ¿Algún problema? Ja 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 Deberíais de estar De broma Dejadme enseñar Lo débiles que sois Bufón jugular Hostia puta Porque tenemos Todos unos de vida Y quitamos uno Hostia puta Me hemos perdido A mitad del dinero Que llevábamos Buah Voy a parar un momento Entonces Y voy a Bueno Vale Puedo conseguir Todo lo que quiera Realmente Así que no pasa nada Hijo de puta Tío Ahora Pero Tenemos como Una gravedad distinta ¿No? Por lo que han dicho Antes al entrar En el mundo No me acordaba Fuck Vale Vamos a Al oeste Aquí Ahí está Esto es el sitio A ver Ah Esto es vida Me siento inviano Podría alejarme Flotando Laguna del loto Copas arriba Gente Tragaos las preocupaciones Y olvidad las penas Mi esposa Fallecida La veo Está viva Oh Volver a tener De nuevo Mi vida Soy tan feliz Que me dan ganas De llorar Blablablablabla Ah Esto es increíble Aunque tiene gracia Desde que llegué aquí Me siento como si perdiera Las fuerzas Va ¿Para qué preocuparse? Como si tuviera energía Para hacer nada Al respecto Esto es aquí Para la laguna Eh Pues claro que sí Ni duda mejor Pues sí La gente Abre a un bar De morta Mal por esto Para Ay Y 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 Contaramos aquí Nuestro Warfalee El Construyó Este Mundo ¿No? En mi opinión Deberíamos mostrarlo Un poco más De respeto Tengo la peculiar Sensación de que Olvida algo Extremadamente Importante Es Es ¿Qué será? Darajos Y Otro Ala de Quimera Son muy útiles Dejadme Entrar Dejadme Entrar Odiosa Por favor Dejadme Entrar Necesito Un bayonet Rápido Lo necesito Bienvenidos A la laguna El Lotus Vira de la Cola Y Dejad Las Preocupaciones Atrás Vale Ok Ok Esto no Tiene muy buena Pinta Lo estoy pasando Vale Porque Parece ser Que nos Queden Agargar Mucho Esto Nos llevan Sola Eh La habéis visto Igual que yo ¿Verdad? Por aquí Hay una entrada Vale Ahí estamos Llegamos Llegamos Vale Vale Se viene a ver A sus pies Una Medalla Vale A ver Que hay por aquí Un pozo A ver Que nos cuentan Eh Una de las familias De ambiente El grupo Parece haber vuelto Al mundo real Las Las Estriales Se han recobrado A su antiguo lustre Ok Uh Aquí hay enemigos De estos Hostia puta Vale Estamos muertos Uff Porque estamos A uno de vida Tío Todavía Pues nada Hemos muerto Otra vez Venga 50.000 Está bien La cosa Si Porque estamos A uno de vida Todavía Mira Tío Bueno Hemos vuelto A desesperia Vale No se si tiene sentido Ahora Pero Pero joder Espera un momento Venga Vamos Vamos A volver A Vamos A volver Aquí A A esto Porque Me estoy Desquiciando Bastante En esta Parte Me jodas Tío Por Dios Vale Perdonad Vale Por este Inicio Porque Es Bastante Eficiente De hecho Llevamos Ya 20 minutos Y no Hemos Hecho Nada Prácticamente Ay Dios Esto De Que Estemos A uno de vida A ver Un momento Por esto Me han Dado A las De Quimera Realmente Esas De las Que Me he Reído Antes Amor Mismo Pero No tiene Sentido Que estemos Con Uno de vida Y seguimos Y seguimos Con Uno de vida Tío Es como Si nos hubieran Hechizado Hostia Puta Vale Me estoy Desquiciando Mucho En esta Parte Vale Hostia Puta Tío Me voy a quedar Me voy a quedar Sin dinero Me voy a quedar Cojones Porque Porque he resucitado Alnordis Podría haber Podría haber Resucitado Resucita Lucía Anda No Si es que No tengo PM No puedo Curar Con Con Las mierdas Estas Hostia Puta Tío Resucción Seguramente Vale Lo voy Voy a dejar Así Ya Yo Hostia Puta Me estoy Esquiciando Mucho En esta Parte De verdad Vale Desde aquí Vamos a ir A Sosones Vale Intentad no luchar Porque ya sabéis Lo que os pasa Que la liáis Parda Hay que ir A Sosones Que está Al norte De Lugubria Pero está En el mundo Real No sé Si aquí Esto es No Esto no es Esto si Vale Esto es Sosones A ver No vais a andar Muy perdidas Para haber llegado Hasta aquí Bienvenidas A Sosones Una alea Tan poco Interesante Que ni siquiera Consiga hacer Olvidar a su nombre No soy Ni Sosos Eso es lo que Intento decir Esa es la broma El viejo Tío Era el más famoso De Sosones Nadie hacía Armaduras mejores Que las suyas Desde que se fue Hemos perdido Los ingresos De sus armaduras Y el pueblo Sufre Para llegar A fin de mes Tío Desaparecido Pero su madre Sigue viviendo Aquí Se ocupa De cuidar El fiel peor De Tío Gris ¿Qué pasa gris? ¿Qué pasa gris? ¿Qué sucede muchacho? ¿Qué es esto? ¿Qué podría Pertenecerle? ¿Pero cómo? ¿Qué es eso Lo trajo a esa gente? ¿Cómo lo dices? Consiguiste La pipa De mi marido ¿Es posible Que siga con vida? No sabía Por abatido Que pudiera estar Siempre tuvo Una fuerte Voluntad De vivir Pero debe ser Horrible Para él Estar atrapado En alguna parte Incapaz de regresar ¡Alto! Lo sé Vale Estas eran Sus herramientas Una vez Fueron para él Tan preciosas Como su propia vida ¿Podríais No volvérselas? Estoy seguro De que En cuanto vea Sus herramientas Recuperará La energía perdida Aquí están Vale Tengo fe Que un día Vuelva a mí Aunque estemos Separados Gris Ya siempre Estamos con él En espíritu Si besa Mi marido Podríais decir ¿Eso no? ¿Entonces Si le entregamos Las herramientas Max Y yo Recuperará Las fuerzas Es hora De volver Al horror Al reino temible Al menos Esa herramienta Alegrará Del lugar Muy bien Tillo Se va a llevar Una buena Sorpresa ¿No? No hemos venido Hasta aquí ¿Eh? Tenemos Un vistazo Al pueblo Eso facto No hay nada Como la De fresco De alguna aldea Rural ¿Eh? Imperialmente Después de la porcaría Que hemos respirado En el reino Del temible Si hemos terminado Aquí Sigamos adelante Vale Otra mil medalla Y una simiente De resistencia Vamos a seguir Investigando ¿Vale? La gente Que visita Sosone Suele poner Escusas Y mientras Se trajo Unos minutos Pero vosotros ¿Vosotros seguís Aquí? Sí Porque voy a robaros Ya que no llegáis Al fin de mes A ver Mi mujer Mi mujer se pone Muy pesada Con lo que soy Muy malo Con el arado Pienso Que soy Muy lento Yo no Me gustaría Verla Hacerlo Mejor Este campo Será pequeño Pero necesito Un buen Trato De arado ¿Visitantes? ¿Eso son es? ¿No se os ocurre Unico Mejor Al que ir? Si ustedes Los rumores Sobre Max Tilly Y su poderosa Armadura Siento De solucionados Ni han pasado Cinco Largos Años Desde que Porreo Su última Cono ¿Conoce Lástima Que nadie Crea Una palabra Mírame Fijamente A los ojos No fijo Eso es Al que merezco De confianza Por fin Alguien preparado Para escuchar Mi historia Venga Poneos Cómodos Porque esta Es de las buenas Lo llamo La pérdida De Tilly Veréis Tilly Estaba esa noche Amarcado Hasta un punto Excepcional Incluso Para las asones Me abrió su corazón Me preguntaba Por el sentido De martillar Casco Su la Y otra vez Su vida Su vida Era proteger a la gente Pero por mucho Que se esforzara Los monstruos Se iban matando Intenté animarlo Pero en vano Y entonces Fue cuando ocurrió Se desmanició en el aire Y no se le volvió A oír o a ver Y así Perdimos ese trillo Venga Mujer Si te cree ¿No? Tenemos visita Tenemos visita La cosa más emocionante Que ha pasado jamás Vaya pueblo Soso A ver Que pienses Estoy bastante seguro De que una vez Pasó algo emocionado Entre sesones No espera Está claro Que eso fue En otro sitio He debido De confort Un día Que poco rigor En serio Una tinaja sorpresa En un pueblo Tío Esto no da un pueblo Sin emocion ninguna Porque acaba de salir Una tinaja sorpresa Joder Esto es para hacer Tenerla cabronada Porque no tengo Nada Básicamente Para matarla Rápido Pero es que no tengo Tampoco Me voy a hacer magia Que asco La madre que pario A todo esto Loco Bueno al menos Ya estamos aquí Y nos han enviado Por la vida Por la vida rápida Voy a quedar Sin dinero Deje la mitad De mi dinero En un banco Pero bueno Puedo conseguir Otra vez Bastante En el casino Con el póker Así que Tengo un pelín De suerte Voy a dejarle Esto a A maxillo Y no tengo Esto de lo De la vida Otra vez Vosotros Pues ¿Qué hay? ¿Habéis vuelto Con mis herramientas? Nos han matado Mejor dicho Pero bueno Ahí va la leche Son de verdad Son mis herramientas Las reconocería En cualquier parte En cualquier parte Sin todo A ver De vosotros Creí que Creí que Seguirá el juego Pero Nunca soñé Que vendríais De verdad Y si la habéis Encontrado Ahí va la leche Entonces mi mujer Está viva ¿No? Ah Es una noticia Maravillosa Estaba tan preocupado Ahora que vuelvo A tener mis herramientas Me apetece trabajar Mira tú ¿Queréis algo de forja? Creeré una pieza Personalizada Solo para vosotros ¿Qué será pues? Elegir algo Y empezaré A trabajar Una armadura Seguro que es lo que queréis Fantástico Pues forjaré La mejor pieza De la que sea capaz Me llevará un tiempo Así que he descansado Un poco Mientras trabajo Bien Pues manos a la obra ¿Qué es el talento de ti? Armadura de ti Armadura de ti ¿En la bolsa Lo ha metido? Es mejor Que armadura legendaria Lel Se le voy a poner A este Es mejor Que armadura Que armadura legendaria Flipas Hombre De repente el pueblo Buye en actividad El grupo Empieza a sentirse activo El grupo Recobra las fuerzas Por fin Coño Cielos Qué milagros Cómo se me hubieran quitado El peso del mundo De los hombros No Estáis despiertos Tengo maravillosas noticias La esperanza Renacida de nuevo En este lugar Y todo gracias a vosotros No podemos agradecer El valor suficiente Este equipo Es todo vuestro Por cierto DJ dijo Que lo había hecho Es profeso Es maravilloso Volver a verlo Trabajar Es un ejemplo Para todos nosotros A ver ¿Estará por aquí? Ah Vosotros ¿Qué os parece ese equipo? No está mal pues Es ideal para cascar a muerte Amores amenaza Y ahora arriba pues El solar de madurez En marcha Oh vale vale Me levanto Me levanto Seguro que era un perezoso Antes incluso De que perdiéramos Toda la esperanza Madura gigante Interesante esto Vale De todo Mirar todo Bueno ¿Y ahora qué? Ah bueno Ahora me puedo cargar Al tipo De aquí ¿No? Supongamos Otra vez Los otros Lograste Volver a ese mundo Vuestro Pero pues Pero que pena Que solo La pérdida Tiempo Bueno Seguid haciendo Lo que podáis Cretinos Cuanto más lo intentéis Más sufriréis Después de A manos del señor Martomoro ¿Vale? Ya me he cargado Este Ahora que mi cuerpo Vuelve a trabajar Yo debo hacer Lo propio Que eso Anda Vender Vender Y vender Vale Armas ¿No? Vale Interesante Fada Ventisquera Es mejor Que la Cercenante ¿Vale? Bueno Ya Ya veré Todo esto ¿Vale? Bueno Y realmente No se que hacer Después de esto Así que Lo voy a dejar Por aquí Incorporios Ha sido un Arquito cortito Realmente Pero bueno No quiero hacerlo tú Porque ya Llevamos bastante tiempo Nos vemos en el siguiente Vídeo Y hasta la próxima